No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Que soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un refridido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Que importa Que importa Que eso se hace en mi reputación Que te vale madre este amor Que importa Que importa Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te quita Te sube Te sube Te baja Y a veces Te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te quita Te pone Te sube Te sube Te baja Y a veces Te lo da Hola muchachos Porque le bonito Ay Así es la vida Es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te sube Te sube Y a veces Te lo da Así es la vida Hay veces Hay veces Que no tengo Ganas De verte Hay veces Que no quiero Ni tocarte Hay veces Que quisiera Ahogarte En un grito Y olvidarme Y olvidarme De esa imagen Tuya Pero no me Atrevo Hay veces Que no dejo De soñarte De acariciarte Hasta que Ya no pueda Hay veces Que quisiera Morir contigo Y olvidarme Y olvidarme De toda materia Pero no me Atrevo Hay veces Que no sé Lo que me pasa Ya no puedo Saber Qué es Lo que Pasa Dentro Somos Como Gatos En celos Somos Una Célula Que explota Y esa No 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 Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida y a Dios le pido Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz y este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz y este corazón, todos los días a Dios le pido A Dios le pido Ya no me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así Que porque escucho este tipo de música, si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mi, inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que te importa si es mi vida, si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me valen lo que piensen, hablen de mí Es mi vida y yo soy así Me valen lo que piensen, hablen de mí Es mi vida y yo soy así Pero me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden, no comprenden Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden, no comprenden Pues ya ni modo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden, no comprenden Pues ya ni modo No comprenden Vamos Ay, ay Para donde No comprenden No comprenden